Diego Azar, felicitaciones, dominaste todo el fin de semana y no podías ser la excepción la carrera. Bueno, gracias. Podía ser la excepción, pero la realidad es que, bueno, se no. Estaba todo muy firme, estaba todo muy bien. Estoy sumamente feliz por todo el Toyota Gasur Racing. Volvimos a ser protagonistas de vuelta en los papeles importantes, ¿no? De pelear una victoria. Sumamos muy buenos puntos para el campeonato, eso es importantísimo. Y ahora tenemos que tratar de mantener la racha, obviamente, y tratar de dar lo mejor para Rosario que es lo que viene. Contame cómo fue la carrera, una carrera que dominaste de principio a fin y que el auto de seguridad terminó salvándote un poco. Sí, no de principio, porque Facu larga muy bien, tiene una gran habilidad para largar. Cuando veo que mueve y mueve mucho más rápido que yo, dije listo, me pasan 10 autos. Y cuando miro los espejos, habían largado todos como yo, yo sentí que largue muy bien. Pero evidentemente Facu cuando se apagó el rojo estuvo mucho más rápido que yo y agarró la punta enseguida. Pero enseguida se pasa a la chicana, me tiene que ser el puesto, así que eso me tranquilizó. Y eso hizo que todo fuera mucho más fácil para mí. Ahí empecé a trabajar, obviamente, en el tiempo de vuelta. Facu cuando veo que queda segundo y recibe un toque, o no sé muy bien qué es lo que pasa con Jan. Bueno, sé que hubo un toque ahí con mi colega, justamente. Eso me tranquilizó porque Facu era el que más velocidad tenía para poder pelearme en la punta. Una vez que le saqué un segundo y pico a Jorge, pude dominar esa distancia. Y Jorge cuando empezó a levantar para administrar, yo empecé a levantar para administrar. Y ahí tranquilizamos la carrera. Hasta el relanzamiento, que realmente el relanzamiento dije, bueno, ahora veremos quién es quién y quién tiene auto para avanzar y quién tiene auto para pelear. Y cuando estabas en esa expectativa, ¿no? A ver quién tenía, qué tenía más, quién tenía menos. Estaba la bandera cuadro. ¿Se aprendió? Sí, totalmente, porque obviamente sabíamos que no iban a extender la carrera. Eran 30 minutos y no iba a haber extensión de carrera por un tema de consumo de combustible, que estábamos muy justos. Entonces sabía que no se iba a alargar si se cumplía el tiempo. Lo que sí nos tengo muy en claro es que eran 30 minutos más una vuelta. Esa vuelta extra me parece que no se cumplió. No lo sé, no lo sé, pero se decidió terminar la carrera. Así que obviamente estoy feliz por mí. Estaba preparado mentalmente para pelear contra Jorjito mano a mano en la curva 1 y contra Facu seguramente en el curvón. Así que estábamos preparados. Pero bueno, nada, se dio así. Para mí mejor, porque obviamente estaba en punta y salí beneficiado de la situación. Calculo que Jorjito no debe estar muy contento. Pero bueno, yo en mi caso particular estoy feliz porque me llevamos una victoria más para el Toyota Gasorrisi. Y muchos puntos pensando en lo que es la pelea por el campeonato. Sí, excelente. Sacamos un colchón de puntos muy importante, el cual creo que nos da un pie a funcionar mejor en las últimas carreras. Así que estoy sumamente feliz y me parece que va a hacer que esto sea un puntapié inicial para el fin de año. Felicitaciones, disfrutar este gran resultado, este gran fin de semana. Gracias, lo vamos a disfrutar un montón.